Estados Unidos vive un buen momento de partido, México no pudo aprovechar el arranque del segundo tiempo, falta y finalmente aparece tarjeta, tarjeta para Herrera, Paco Gabriel. Si, si empieza a mejorar Estados Unidos, a partir de las fallas de México empieza a crecer Estados Unidos, ahí era de roja, era de roja Pietro, era de roja. Oye, mira, México no ganó medalla en taekwondo, hubiera ido Herrera y se lleva la de oro, mira, golpe directo a la cabeza, esta debe ser revisada y con el perdón, pero Héctor Herrera se tiene que ir con esa acción, ¿eh? Así es. Si lo llevamos en taekwondo a los olímpicos, ya México con esa patada hubiera tenido la medalla de oro en el taekwondo que le fue muy mal a la delegación mexicana con los dos representantes. Gracias. 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 Gracias.